Hola que tal a todos nuestros amigos de Meteorred. El próximo domingo a las 22.32 horas tiempo de la Ciudad de México da inicio el verano. Esto significa para nuestro país que entramos de lleno a la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Prueba de ello ha sido la última semana con la actividad tropical en el Pacífico con la Tormenta Dolores y en el Golfo de México con Claudel. Adicionalmente la siguiente semana nuevamente se puede reactivar las lluvias en el sur del país. Ante esta situación debes mantenerte actualizado de los pronósticos meteorológicos. Por ello te recomendamos descargar nuestra aplicación donde todo el equipo de Meteorred te estaremos brindando pronósticos totalmente gratuitos. Por otra parte recuerda también evitar las falsas noticias. Eso es todo por hoy. Esperamos que te encuentres muy bien. Gracias. 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 Gracias.